Chicos, como anuncié en Twitter, por fin voy a... ¿Sí? Vale, vale, vale Ah, sí, ahora voy, ahora voy Una urgencia Chicos, por fin Después de ver lo prometido en Twitter ¿Sí? Sí, sí Ahora... ¿Ahora? 20 minutos Urgencia Venga, venga, venga Nuevo vídeo después de... Venga, por favor ¿Sí? Vale Nuevo Chicos, me he visto obligado a hacer este vídeo Y el título no está puesto al azar O sea, quiero explicaros por qué el título de Gracias, amigos Vale Para esto he de remontarme un poco bastante en el tiempo Antes, cuando subía vídeos Yo tenía mi vida bastante ocupada, ¿vale? Aparte de la novia y los amigos Yo tenía el trabajo, que trabajaba muchas horas Iba al gimnasio los martes y los jueves Y los lunes y los miércoles iba a doblaje Por razones del destino, de cómo queráis ver Bueno, yo no tenía tiempo de grabar ni nada Entonces, por razones del azar, lo que sea No... Mi vida ha dado un cambio bastante inesperado en estos últimos meses Que es razón por la cual no he subido vídeos Sobre el tema del doblaje Lo dejé, ¿de acuerdo? No por baguería No por... En falta de dinero No por... Que me daba palo Nada Era porque no era lo que yo estaba buscando Yo en ningún momento dije He dicho doblaje porque era lo que me enseñaban Pero yo no quería aprender el doblaje O sea, yo amo el mundo del doblaje Pero yo no quería dedicarme a ese mundo No creo que esté hecho para él ¿De acuerdo? Me gusta mucho mirarlo Me gusta mucho saber cosas Pero no participar Yo quería trabajar en la radio Y por desgracia Ese curso que se llamaba Radio y doblaje Pues no me enseñó nada de radio Porque cuando digo nada es nada Paqué muchísimo dinero Y no me enseñaron nada Entonces lo dejé Porque no me valía nada la pena Habrá quien dice Como mi amigo que debería haberlo acabado Otros que dicen que vale Que muy bien Que yo decido porque yo pago Me da igual Yo lo tengo muy claro No estaba hecho para mí Y no quería perder mi tiempo Vale, entonces me desapunté Luego, sobre el gimnasio Al empezar el nuevo año Capitán, tú Yo iba al gimnasio con Capitán Entonces Y yo en Barcelona Tenía que Era muy triste Tenía que Desde mi casa Coger el coche Ir hasta el gimnasio Aparcar Hacer gimnasia Y luego volver Si yo perdía dos horas Tres Cada martes Y cada jueves O iba directamente Con la furgoneta Pues entonces Era un tiempo Que yo invertía muchísimo Porque me pasaba muy bien Hacía mucho deporte Y tal ¿Qué pasó? Él Ahora Solo puede ir por las mañanas Y yo solo puedo ir Por las tardes Por mi trabajo Pues entonces Si no podemos Ir juntos Él está La de casa Y yo tengo que hacer Tres horas Para ir solo No me vale la pena Y No digamos Fuerte de voluntad Lo que sea Pero Tengo un gimnasio Quiero de casa Pero solo Llevo muy cansado a casa Y me da Mucho palo La verdad Eso no voy a negarlo Luego Voy a llegar a alguna parte Chicos Ya sé que esto es largo Y tal Luego también comentaros Que el trabajo Ha sido una cosa muy paranoica Porque Yo tenía mucho trabajo Y ahora tengo mucho más Lo cual es muy bueno Porque como es una empresa familiar Como más trabajo hay Mejor Al fin y al cabo Mejor Más años durará Más Bueno Pues la empresa avanza Y eso es muy importante Pero yo me trago muchas cosas Y la verdad es que estoy trabajando muchísimo Antes había Una proporción 70-30 Que yo Más o menos Que yo pues cada día Acaba de trabajar a las 2 Si empezaba a las 4 Acaba a las 2 Y había algunos días Que acababa a las 5 6 Ahora ya Es el revés O sea Un día a la semana Acabo a las 2 Y todos los otros días Acabo a las 6 7 Es La verdad es que es muy No diré que es duro Porque no La de mi Es de trabajo Que hay peores que el mío Pero son muchas horas Y llego a casa De reventado No tengo energía para nada No puedo hacer vídeos Es el motivo principal Por el cual no he hecho vídeos De acuerdo Pero Lo que quiero llegar Es a lo siguiente Durante todo este tiempo En Twitter Que luego os lo dejaremos Que quiero que me sigáis todos Y ahora os voy a Quiero que me sigáis todos Hostia puta Ya me estoy siguiendo Abajo os dejo el puto link Y me seguís A ver Os explico Durante mucho tiempo Muchos suscriptores Me encontraron En Twitter Y me siguieron Y hablé con ellos Y tal Y me gusta mucho Esta comunicación Porque si ellos me siguen Yo a veces Les puedo seguir o no Pero siempre comento Las cosas que me dicen Doy likes Para que vean que lo he leído Y me gusta mucho Esta comunicación No voy a decir nombres Porque he hablado con muchos Algunos evidentemente Más que con otros Pero no No quiero decir nombres Quiero que sepan Que todos para mi son especiales Y los que he hablado más Ellos mismos se los saben No hace falta que se los diga Luego Cuando me fui a los torneos Ya sean cutres de Barcelona Ya sean regionales Me encontraré siempre con subs Y la verdad es que es Muy reconfortable Que después de tanto tiempo Sin subir vídeos Me recuerda Me hacen bromas Y tal Y me gusta muchísimo El trato personal Cara a cara Con el suscriptor Que ya os digo Dex Es un suscriptor Si pero pasa a ser algo más Para ser una bonita amistad Y Y luego Esto la prueba la tuve En Sobre todo En los regionales Que hice el año pasado Me encontré algún sub Que Este tengo que mencionarlo Porque si no me mata él Lo mato yo Y me mato yo mismo Miquel Si me equivoco Con tu nombre Lo siento Pero Miquel Era un tío Que me encontré En Birmingham Manchester El año pasado No me acuerdo Que sitio era Creo que era Manchester Y estuve todo el torneo con él Era un tío Pues me cayó muy bien No vio Dragon Ball Eso fue un punto muy negativo Chato Pero no Me lo pasé muy bien Estuve todo el día con él Fuimos a Legolandia Comimos en un McDonald's Que crees que viajamos ahí Con lo caro que está la cosa Pero me lo pasé muy bien Y la verdad es que Fue un día precioso Y tal Y con este Muchos más historias Solo comento este Porque Si no Yo le dije Que te juro que te comento En un vídeo El caso Vamos allá Cuando fui al de Madrid Al regional de Madrid Que haré un vídeo Ya si puedo De que pasó Me encontré muchos subs Pero cuando digo Me encontré a muchos No os podéis ni imaginar O sea Yo no podía dar Cinco pasos Sin que algún sub Me preguntara Como Me sentí Como había ido El combate O que tal No sé qué Me paraban todos Me sentí muy bien Tanto Luna como yo Encontramos Muchísimos suscriptores Y estamos muy contentos Entonces tenemos aquí Dos caras Luna Es un tío genial Eso no lo voy a negar Vale Es muy amigo mío Y todo lo que quieras Pero le cuesta mucho El trato con las personas Se siente muy abrumado Se siente Hostia Pues se sentía muy incómodo De que tanta gente Le parara No sé cuál Eh Que no está ni cabreado Ni nada por el estilo Y está muy querido Pero le cuesta mucho Este trato En cambio yo soy Muy diferente A mí me encanta Me encanta que me paréis Me encanta que me digáis Vuestras mierdas Me encanta yo Contraos las mías Me encanta hablar con vosotros Cara a cara Sin barreras Sin una pantalla Sin un vídeo Quiero que me vengáis Quiero daros un abrazo Quiero haceros una foto Lo queréis vosotros Si lo quiero yo Me encanta Este trato con los fans De verdad Es que Es que si no lo hago Me siento fatal Si no Os hago reír O lo que sea Me sentiría fatal Pero completamente Y en Madrid Me encontré muchísimos No voy a decir nombres otra vez Porque es que de verdad Eran muchos Pero de verdad Que me paré Hablé con ellos Y algunos fueron 10 minutos Otros fue 3 horas Y estuve súper Súper contento Y esto voy Chicos Este vídeo no está dedicado A mis amigos Mi grupo de siempre Las putitas de Nova Ni está dedicado A amigos de colegio No Está dedicado a vosotros ¿Vale? A los que estáis mirando este vídeo Porque Me da igual si habéis dado El botón de suscribirse o no Si estáis viendo este vídeo Y vosotros Me habéis visto Muchos vídeos Y me consideráis Pues Yo que sé No diría alguien a quien mirar Que también Pero Alguien a quien seguir O que os caigo muy bien Y os considero mis amigos Evidentemente Dentro de un rango De que no sois mis mejores amigos Obvio Pero Os considero mis amigos De verdad Más que subs Amigos Y esto me di cuenta En Madrid De que Me encanta Me encanta Esta amistad Que Que se crea Al mirar mis vídeos ¿De acuerdo? Y este vídeo Es súper Chafa Es súper Moñas Es muy mierda Pero prometí que subiría un vídeo Prometí que lo subiría A muchos de De Twitter Y la verdad es que Quiero prometerlo a más gente Así que No sé si mucha gente No sé si muchos De octubes lo han hecho Pero os pido Por favor Pero por favor Me da igual Si me dais like En este vídeo Me da igual Si lo compartís En las redes sociales Exactamente igual Haced lo que queráis Yo no os voy a pedir Nada de esto Pero seguidme en Twitter Si de verdad sois fan míos Y queréis ver más cosas mías Queréis Hablar conmigo Lo que quiera O sea Yo probé de hacerlo en Facebook Y en Facebook me cuesta mucho más En Twitter es mucho más fácil Chicos Seguidme en Twitter Yo Si me comentáis algo Lo leeré Y os contestaré A todo A todo No voy a decir Lo prometo Porque nunca se sabe Pero estoy ahí Estoy ahí Y lo veré todo Y estaré súper encantado Quiero que me sigáis en Twitter ¿De acuerdo? Arroba Asterhour64 Creo que es Ojo lo pongo Así que me tenéis que seguir ¿De acuerdo? Y después de haber hecho Este mierda de vídeo Que hace tantísimo Que no grabo Que no sé si me ha salido bien o mal Comentaros Voy a intentar subir vídeos No os puedo prometer nada Hoy Hoy De casualidad He acabado bien de trabajar Estoy animado No me lo explico ¿Vale? Además me he peinado así súper bien Y me queda de puta madre Así que chicos Si tengo energía Si tengo ánimo Si tengo tiempo Grabaré vídeos Tengo muchas ideas Quiero que me deis más ideas Vosotros también No tengo ningún problema Pero es eso Si No sé si podré Lo siento mucho Si no he avisado Si alguien se sentía abandonado Quiero que sepáis Que todos los comentarios Que me habéis puesto Del primero al último Yo los he podido leer Contestar es otra cosa Pero los he leído Y sé Mucha gente que me decía Hubo uno No me acuerdo el nombre Eso es triste que ¿Habrá vídeo de Asterhour Antes del año nuevo? Hace mucho O antes de navidad Hace muchísimo tiempo Que puso eso Un mes Dos meses No me acuerdo Lo ha habido tío Lo ha habido Y te lo dedicaré No lo seguiré Pero te lo dedico Y a todos los subs Amigos De verdad Hostia Las fiestas navideñas Mira que odio la navidad Pero me están poniendo Así como Mariquita Tíos De verdad Suscribite Y clic Dios mío ¿Qué he hecho ahora? No Quiero que me seguís En twitter Quiero hablar con vosotros Y quiero subir más vídeos Porque os lo merecéis Y porque me encanta A seguir este trazo Y porque quiero ganar El premio nobel de la paz Y si no Empiezo subiendo vídeos ¿Cómo queréis que lo consiga? Así que chicos Por cierto Tengo aquí una silla Que es de mi padre Esto no es un gag Si simplemente Que me ha hecho gracia Que se dobla Soy feliz con tal poco Chicos De verdad Feliz navidad Feliz año nuevo Intentaré subir algunos vídeos Lo que pueda Lo que me venga El punto No lo sé ¿Vale? Así que chicos Hasta los próximos vídeos Y Se los quiere Gracias por ver el video Y 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